en cualquier lugar en cualquier momento el ipad se termina convirtiendo casi inseparable en tu vida como docente o como estudiante y ha llegado el modelo que en mi opinión lo tiene todo sin necesidad de gastarse lo que cuesta el ipad pro review y unboxing todo en uno en este vídeo comenzamos bueno pues vamos allá lo primero de todo decir que el vídeo en verde porque una suscriptora o no es suscriptora bueno en un comentario no eres suscriptor todavía no eres suscriptor todavía a qué estás esperando bueno seguimos lo dicho que alicia una suscriptora puso un comentario diciendo en verde por favor así es que aquí está vamos ya esto es magia aquí lo tenemos verde por un lado verde por otro y sin necesidad de tener que coger el cúter y esto es magia también empezamos el momento más esperado por todos guau aquí están y esto que le encanta hacer a todo el mundo momento mágico bueno pues la verdad es que tengo que reconocer que pinta espectacularmente bien bueno empezamos por el diseño el diseño es casi idéntico al del ipad pro de 2018 digo casi idéntico porque en lo único que cambia es a lo mejor en su peso da la sensación en mano de que es más ligero y no solamente eso sino que tengo la plena seguridad porque tengo aquí el ipad pro de 2018 y no hay nada más que coger ambos en mano qué novedades nos encontramos por fuera a simple vista bueno pues que este botón el de encendido en vez de tener acabado metálico tiene acabado cristal y es que integra el touch id en él además la cámara es idéntica también a la cámara que nos encontrábamos aquí la tenéis del ipad pro de 2018 y exteriormente el usb del que hablaremos también a continuación y que creo que es un puntazo que lo incorpore este ipad air 9 nos encontramos con los tres colores habituales es decir el dorado el plateado claro y el plateado oscuro y a mayores este verde para mi gusto muy interesante y azul y el último detalle de diseño más destacable es que ya no nos encontramos botón al frente es decir el único botón que tenemos es este superior para el touch id y eso lo convierte desde luego en un en una tablet muchísimo más cómoda apple pencil lo primero de todo lo mejor es que este ipad es compatible con el apple pencil de segunda generación y me preguntaba es alguno de vosotros en vuestros comentarios bueno y qué diferencia hay pues la más importante es que es mucho más cómodo lo primero de todo tiene este mecanismo imantado para que el apple pencil esté ahí colocado y resulte mucho más cómodo trabajar con él y tenerlo ahí pegado segundo en cuanto lo colocamos el ipad lo reconoce y lo carga y eso para mí es una ventaja muy grande respecto al apple pencil 1 pero sin duda alguna como profesores desde luego le damos muchísima utilidad durante la pandemia los alumnos mandaban ejercicios para corregir un auténtico gustazo descargarse en el propio correo electrónico el ejercicio y sobre la marcha corregirlo sin necesidad de imprimirlo escanearlo de nuevo y volver a mandarlo segundo como pizarra como pizarra digital conectada a una videotutoria y quien dice esto bueno pues para las notas para todo lo que vosotros necesitáis habitualmente yo os decía en la review del ipad 8 el ipad normal que desde luego no se echaba en falta un pencil mejor pero hay que reconocer en cualquier caso que aquí la sensibilidad aunque es muy sutil y aunque la diferencia es muy pequeña desde luego es mayor y otra cosa ideal y que se nota muy fácilmente es que la distancia entre el cristal y la propia pantalla es menor aquí con lo cual la sensación de que estás escribiendo directamente encima de la pantalla pues aún es mayor teclado bueno pues aquí tenía preparada otra de las sorpresas que tenía para hoy he adquirido el magic keyboard para ver qué tal es sentada a este ipad y la verdad es que me ha parecido excepcional en la prueba que hice con el ipad pro sin duda alguna convierte el ipad en todo un portátil pero claro nadie puede olvidar que cuesta aquí en españa 339 euros es decir a los 679 del ipad hay que sumarle lo que cuesta el teclado y ya nos vamos a casi 1000 euros casi cuesta más caro el collar que el perro como decimos aquí pero bueno decisión de cada uno desde luego es absolutamente excepcional como vais a ver la colocación con este teclado es muy sencilla porque va inmantado está preparado para estar imantado y tiene la conexión propia simplemente lo acercamos y aquí queda pues ya veis como si fuese un portátil y sin duda otra de las mejores noticias es el puerto usb-c esto abre un mundo de posibilidades teniendo en cuenta que pues ya es el puerto que se ha estandarizado en cuestión de estos dos tres últimos años de manera casi total en prácticamente todos los ordenadores y esto nos permite enchufar una webcam por ejemplo enchufar un disco duro un sólido portátil como por ejemplo este o pues cualquier otro de los accesorios que se te ocurran enchufar en cualquier ordenador bueno pues vamos allá con lo que más nos interese lo que más utilizamos en el día a día las aplicaciones me descargado antes de hacer esta parte del vídeo las mismas aplicaciones que más usamos en el día a día docentes y estudiantes y sinceramente os voy a ahorrar esa parte del vídeo no os voy a poner un tostón de tres o cuatro minutos para deciros exactamente lo mismo que dije en este vídeo del ipad 8 que todas van muy fluidas así es que he hecho algo que me parece más interesante y aquí viene otra de las sorpresas que tenía preparada para este vídeo y es he hecho un benchmark entre los tres modelos que nos interesan el ipad 8 el ipad air 2020 los dos modelos de este año comparándolos con el ipad de 2018 qué resultado saldrá bueno ya tenemos los resultados para no darte la matraca con datos muy técnicos decirte que bueno pues que ha ganado efectivamente el ipad pro de 2018 frente al ipad air pero están bastante parejos donde está la mayor diferencia entre ellos pues entre el ipad pro y el ipad normal la puntuación es prácticamente idéntica en velocidad del procesador pero la tarjeta gráfica o sea el procesamiento de los gráficos es mucho más potente en el ipad pro que en el ipad air de esta generación del 2020 conclusiones en definitiva comparto totalmente con el comentario que hizo mates con andrés para lo que trabajamos los docentes y los estudiantes en el día a día nos vale con el ipad normal y entonces me preguntaréis por qué irnos a un ipad air pues yo solamente daría un dato objetivo y es que el ipad normal tiene un procesador dos años más viejo que el reciente a 14 al pro pero el nivel de potencia del ipad 4 desde luego es bastante alto sin llegar al del pro es bastante alto y desde luego de momento funciona excepcionalmente bien